Sí, como dices, ha sido una pretemporada bastante larga, que no estamos acostumbrados a ello y no solo eso, sino que llevamos desde marzo sin tener un partido oficial y al final había bastantes ganas y creo que el equipo ha estado con muchas ganas, preparamos bien el partido, pero no fue el resultado que queríamos. Todos los partidos los afrontamos, yo creo que de la misma manera, sin mirar el rival, es verdad que el Majalahonda al final tiene un equipo hecho prácticamente para ascender, como todos los años, y nos tocó la primera jornada contra ellos, pero como te he dicho, preparamos bien el partido e intentamos competir de tú a tú contra ellos. Es verdad que al final tuvimos dos fallos defensivos, que fue lo que nos llevaron a encajar dos goles, pero bueno, ahora vamos contra el Real Madrid y vamos igual que la primera jornada, vamos a competir, vamos a ir a por los tres puntos y creo que el equipo está más que capacitado para ello. El míster ha intentado jugar los máximos partidos posibles amistosos, pero bueno, sí, como te dije antes, creo que hemos mantenido una base de cuatro o cinco jugadores y al final, eso quieras que no, pues se nota que hay mucha gente nueva, que cada uno viene de un sitio con unas ideas de otros místers y bueno, yo creo que, como te he dicho antes también, tenemos muy buen equipo, muy buenos jugadores y es cuestión de tiempo que empecemos a ganar y vayamos hacia arriba. Sí, es una liga de 18 partidos en la cual pues hay que el objetivo es entre los tres primeros y si no entre los seis primeros, pero como te he dicho antes, el equipo está más que capacitado, creo que vamos a cumplir los objetivos que tenemos el equipo y el míster, así que vamos a ir a por ello. Sí, el míster desde que llegó en febrero tiene sus ideas y nos las hace llegar rápido, tanto a los que estábamos ya el año pasado como a los de este año, en eso es muy claro, siempre las ideas claras y que cuanto antes lo cojamos todos los jugadores, pues mejor va a ir el equipo. Al final, pues como ya te he dicho, somos cuatro o cinco jugadores los que quedamos del año pasado y sí, mi segunda temporada y me siento con más galones, pero eso no tiene que significar más que ayudar al equipo, tanto dentro como fuera y hacer que la gente pues esté metida, esté concentrada e intentar hacer un año muy bueno para que no nos pase como el año pasado.